Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con la arañita, con el is en la jungla, como siempre comentaremos las runas que estarán en la descripción, pasiva, habilidades que nos vamos a estar comprando un poquito de todo, así que dicho esto, vamos a ello, nos enfrentamos por cierto a B, tiene un equipo bastante asqueroso con trandel, con ramo support, algo bastante random, veremos como lo solventamos en cuanto a runas, electrocutar, golpe bajo colección, globos oculares, cazador incesante y de secundarias en esta ocasión vamos con las azulitas, vamos con la capa de nimbo y butterwalk, caminar sobre el agua. En cuanto el is el campeón, podemos utilizar la ulti desde nivel 1 que podéis comprobar, ya la tenemos activa y es que vamos a estar cambiando entre forma humana que es esta y la forma araña que la teníamos hasta ahora, dependiendo cada forma tendremos un kit de habilidades distinto, por ejemplo algo a tener en cuenta es que en forma humana corremos 3-3-5 sin botas y en forma araña un poquito más, así que para movernos por la jungla intentaremos utilizar la forma araña, en cualquier caso estaremos todo el rato cambiando, vale? Vamos a empezar hablando de las habilidades en formato araña, la Q, un mordisco, no tiene mucho más explicación, la W, ganas velocidad de ataque, tú con tus arañitas que van saliendo y para limpiar la jungla, para el 1-1, todo genial, que pasa? O sea que no tiene un daño en área como tal, quitando el que te puedan aportar pues los golpecitos de tus arañas. En formato humano, la Q, tiramos una neurotoxina, es decir que tiramos como una sustancia la cual hace daño desde lejos y la W que es una araña la cual va a explotar, va a perseguir y explotar a los enemigos que tengamos cerca. Ahora hablaremos de la E que es la habilidad clave a la hora de gankear, a la hora de huir y a la hora de querer hacer cosas contra enemigos, digamos, o en medio de una pelea mejor dicho. La E en forma araña, ¿qué hace? Nos vamos para arriba, encima podemos saltar objetivos, ya sea piñas, enemigos o objetivos de la jungla y en formato humano tiramos un stun, si golpeamos obviamente. Entonces, ¿cómo deberíamos gankear con el Ise? Es mucha información, lo sé, poco a poco lo iréis viendo, lo iremos repasando. Intentaríamos golpear la E en formato humano para stunear al rival, de hecho vamos a hacer el combo ahora al Sabu para que lo veáis, lo que deberíamos hacer, ¿no? Tenemos a un enemigo más o menos a distancia, le tiramos la E, a partir de ahí pues básico QW por ejemplo y cambiamos rápidamente a formato araña y aplicamos también el combo. En caso de que esté lejos utilizaríamos la E para meternos en el aire y saltarle encima. La E también la podéis utilizar de forma defensiva, os está persiguiendo, podéis tirar la E a otro enemigo, a un monstruo de la jungla, lo que sea. Entonces es cuestión de ir probando. Ok, han gastado bastantes Salmoners por aquí, hemos perdido bastante tiempo también comentando las oligas, pero era algo totalmente necesario. Debería vaquearse, no debería venir por aquí, pero vamos a hacer la pilla. ¿La pilla cuál es? Pues nada, confiar que se estuviese vaqueando ahí, pero la verdad es que no. Se ha soñado, se ha soñado. Debería ser el cangrejo en la parte inferior que se está, pero creo que vamos a intentar un canqueo en la parte superior a ver si fortamos un Salmoner y ya está. Con eso nos serviría para empezar la partida. Con el dice podemos hacer bastantes canqueos, así que constantemente vamos a buscar este tipo de acciones. Ok, estamos entrando ya. Vamos a poner Visión por aquí. Vamos a buscar el 1 para 1. Ok. Electrocutar, perfecto. Está aquí para nosotros. Hemos tenido paciencia, la verdad que él también estaba buscando tener esa paciencia para sorprender al final. Finalmente ha cometido algún que otro error. Debería ayudar a pushar a Gunplan, pero con el barril debería caer. Vale, tira TP que era lo que buscábamos. Y esto que lo debería poder pushar. Ok, pues primera kill para nosotros. Gankeo simple. Hemos esperado el momento exacto para tirar la E en forma humana y estunear a ese Trundle. Y a partir de ahí pues aplicar el combo, tirar habilidades en general para hacer un daño elevado. Ok, B debería haberse hecho este cangrejito de la parte inferior. En cuanto a farmeo se va a poner por delante, obviamente. Pero a partir de ahí nosotros llevamos ahí una kill. Ella también ahora. Y a ver quién la aprovecha mejor. Eso ya es cuestión de a ver quién gankea a qué, quién se lleva otra kill. Y demás. Lo único malo de Elise es un poquito este tipo de campamentos que le cuestan. Luego cuando tengamos más daño obviamente no van a ser un problema. Pero de momento no vamos excesivamente rápido para hacernos los campamentos donde hay varios enemigos. Ya sean los golems, lobos y cuchillos sobre todo. Ahí está. Se va a comer otro gankeo. Ok, nice. Vale, iremos a bot. Vale, acá sube al 5. Me saca un campamento o dos de experiencia como mucho. Tienen visión aquí. Parece ser que no. Hay mucho minion, me están diciendo de gankear pero cuidadito con esto. Vamos a entrar ya por Jinx obviamente. Ahí está, las tuneamos. Perfecto. Perfecto. Dejamos por ahí la kill. Y a ti pues te molestamos un poquito pero tampoco mucho más. Nice. Gankeo correcto. Nos llevamos una asistencia. Le dejamos una kill al carry. Debería controlar la botlane a partir de ahora. Saca también algo de farmeo. Me va a ser que le van a meter bajo torreta. Así que me sirve. A ver si podemos hacernos el buffito azul rival. Esto es bastante guay. No, presión de la botlane en caso que venga alguien. La cosa es que como venga y me los maitee pues me voy a poner triste. No te voy a mentir. Espérate. Vale, esto es mío. La presión que teníamos pues parece ser que no va a ser que tengamos en ningún momento. Así que nada, supongo que es mi culpa por confiar en que teníamos pues la línea pushada. Supongo que no lo suficiente. Me gastaron Ignite, me gastaron cosidas. En fin, vamos a jugar en torno a una jungla normalita y ya está. No vamos a jugar en torno a presiones. Qué pena. En fin, primera vez que caemos nosotros en la partida tampoco pasa nada. Y lo dicho, jugaremos un poquito a no hacer cosas tan arriesgadas o a intentar ponernos por delante. Simplemente pues buscaremos gankeos normalitos y ya. Tampoco pasa nada. Aquí no debería venir ahora. Y yo os maiteo aquí muy rápido. Vale, ahí estamos. Perfecto. Y retamos para midlane. Se comió el banqueito, así que nada. Y nosotros que vamos a por S6 intentaremos. Soraka aún no es nivel 6 tampoco. Biss está fedeando con la tontería. Biss está fedeando bastante. Ok. Vamos a intentar evitar que pueda llevarse plaquita. Nos llevamos un poquito de experiencia, me sirve. Ok. Cayó la botlane en el puro 2 para 2. Todo malo porque iban por delante. Y que pierdan el 2 para 2 pues no es algo que queramos. Al menos rasca una kill Sorakita. Tiene ulti Soraka. Supongo que la acaba de conseguir justamente ahora. Ok, nos hacemos un poquito azul. Y el siguiente banqueo debería ser ya potente para nosotros. Intentaremos. Ostras tío, en serio. Esto no me mola un pelo. Que haya dos personas en mi jungla a minuto 8 de partida no es lo que me apasiona, la verdad. Vale. Acaba de trolear. Ok. Nice. Bueno. A ver, yo me quedo sin buffo azul. Me voy a quedar por detrás de experiencia de nivel. Pero... Una kill para Gunplank la verdad que es algo que a la larga se va a notar y nos va a venir de locos. Así que... Ok. Si me quieren como dejar por detrás a mí tampoco me importa. Mientras no me revienten obviamente. Y es lo que hay. Poco a poco, poco a poco. Hay que entender nuestro rol ahora en la partida. Se va, ¿no? Ok. Que respete, que respete. Vale. Esto por acá. Nice. Y es bastante probable que rote a mid. Sabemos que está por aquí. Ahí está. Como hemos dicho era bastante probable. Ahí hemos cometido un pequeño error. Cambiamos de forma. No puede ser. Hemos troleado muchísimo. Hemos troleado muchísimo ahí. Primer ganador por nuestra parte. Oh my god. Tenemos smite en dos también. Esto no debería haber ocurrido jamás. Ha utilizado la pasiva bien. Para salvarse esa ahí. Girándose. Pero nosotros no hemos metido ese último básico. Oh. Qué mal gente. Si nos hubiésemos llevado el blue. Hubiésemos tenido menos cooldown también. En fin. Primer error grande. Nuestro. Esto no debería haber ocurrido. En fin. Vamos a intentar olvidarnos. Y no pensar constantemente. Porque si no. No vamos a hacer gran cosa. Vamos a intentar mejorar obviamente. Dragón tecnoquímico que está vivo. Mi cuchillos. Mi bot. No tiene ulti. Debería estar bien mi ulti. ¿O qué? No. No está bien. Está fedeando muchísimo. Sabía. En cuanto a nivel vamos igual. Pero. El daño que puede llegar a hacer. Es bastante elevado. Vale. Está en full vida. Entiendo que el drag si quiere se lo hace. Ahí está. No tenemos mucha chance de hacer cualquier cosa. Literalmente hay que darlo. No tengo ni siquiera el aplastar. Entonces. Pues. Nada. Si veiga rota. Pues podemos intentar algo. Pero está bien. Está en ramos. Nada. Supongo que lo dejamos. Ok. Vamos a intentar acabar. Vale. Lo robamos. Finalmente. Ok. Se pida. Pues ni tan mal. Hemos robado un dragón. Vale. Acá le ha ido para arriba. No nos hemos llevado la asistencia de bis. Si no me equivoco. También. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Objetivo neutral para nosotros. Y nos vamos para la parte superior. Porque aquí no tenemos nada que hacer. Literalmente ahora. Tran del mid. Todavía está ok para nosotros. Vivo. La estamos viendo con el guard que hemos puesto. Se van a volver a comer el ganqueo. Parece ser. Y esto. Podría ser heraldo para nosotros. Nos va a llevar un tiempo. Vamos a perder nivel. Pues no. Porque el midlaner cayó de nuevo. Me molaría bastante llevarme a Kali. Pero obviamente no va a ser tan tonta de quedarse. La oleada se queda pocha. Eso va a caer. No se puede defender. Vale. Va a venir probablemente el buffito rojo. Ya de ya está vivo. Vamos a ver si lo podemos robar también bastante rápido. Vamos a intentarlo. Un combito más y debería ser totalmente nuestro. Esto perfecto. Robamos también algo de experiencia que nos va a venir bien. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Golpeamos. Ha fallado el barril lamentablemente Gangplank. Qué pena. Si no era kill para nosotros. Vale. Ni tan mal. Lo echamos prácticamente. Va a concurrar por alguna razón Gangplank. Me ha sorprendido eso. Ok. Paramos a B también. Y se va a volver a meter mi jungla. La cosa es que no sé si alguien me va a apoyar. Ella tiene el timer del buffo azul. Es bastante probable que intente meterse por aquí en breves. No está guardeado. Veigar debería moverse. Ya sea para ayudar a la botlane. O ya sea para ayudarnos a nosotros en heraldo. Pero algo tendría que hacer ese Veigar. ¿Sabéis? Porque ni ha ayudado a la botlane con la rotación. Ni estamos haciendo gran cosa. Y se muere encima. Esto no tendría que haber ocurrido en general. Vale. Va a ser una partida dura. Pero está bien. Habrá que remontarla. La torreta no va a caer ni de casualidad. Que la están pingueando. Como si esto fuese a caer instantáneo. Vale. Va a ir para arriba claramente Veigar. Lo sabemos. Creo que Gangplank se va a caer ya en el uno para uno. ¿No? Vale. Pues le va a dar una kill a Veigar probablemente. Si se queda desde luego que se la va a llevar Veigar. Necesitamos nosotros esto. Ahora pillaremos el ítem. Ya ahí está. Vale. Esto por aquí también. Ahí llega Veigar. Y se ha quedado muchísimo rato Gangplank. Mira que ha tenido tiempo para irse. En cualquier caso esperemos que ese farmeito le venga bien. Y pueda ser determinante al final. Si se escapa pues sería de locos la verdad. Pues perfecto. La verdad. No me esperaba ese resultado tan sencillo. De repente. La golden que pushea se lleva torretilla. Y a mí que me gustaría vaquearme para estar en una situación de partida aceptable. ¿Ok? Y hemos tenido aquí dos o tres minutitos de no hacer gran cosa. Pero lo necesitábamos yo creo. Vamos a pingar que tenemos ítem en base. Que tenemos 2k de oro. Sale también el dragón en 50. Creo que es un momento para vaquearnos. Y poder jugar en torno un poquito a ese objetivo neutral. No sé ya hasta qué punto saldrá alma decente. Pero puede salir agua. Puede salir infernal. Puede estar interesante. La cosa es esta. Que ahora no deberíamos caer. Vamos a ver si pueden escaparse. Ya se han escapado. No hace falta porque lucharlo más. Ah, drag en 20. Deberían haber reseteado sin más yo creo. Ok. Quitamos visión. Y asesor acá. Ok. Golpeamos. Buena cazadita por nuestra parte. Una pena no estar rascando kills. Sino que solo asistencias. Vale. Bastante troleada, ¿no? Por ahí. Nice. Ah, metí al Ignite. Ah, metí al Ignite. Iba a caer. Si o si he intentado como esquivar el último básico de Jinx. Pero estaba allá afuera. Perfecto. La verdad el resultado. Nos hemos llevado ahí un montón de asistencias. Creo que 3 en total o algo así. La verdad que ellos se han forzado de más por alguna razón. Me han tirado a mí también el Ignite de ese taleguero para llevársela a kill. Me sirve, me sirve. Si me quieren hacer el focus a mí, me sirve. Creo que por ejemplo que hagan focus a Soraka a la larga para ellos. Es mejor porque no vamos a tener curas. Pero me sirve. El resultado es ganar la partida. Así que no quedará tan bonito en cuanto a score de kills. Definitivamente parece que seamos los supports. De hecho vamos más o menos como será aquí tan un pelín mejor. Pero lo dicho, a mí me sirve. De momento la jugada ha salido perfecto. Vamos a por el cangrejillo para tener un poquito de presión del dragón. Debería ser nuestro si lo hacemos bastante rápido. Tenemos también el aplastar. Tenemos dos de hecho. Así que lo vamos a ir tirando ya. Perfecto. Y lo podríamos forzar. Más que nada porque por alguna razón su support ha ido directamente a top. Vamos a cometer aquí un pequeño error. Está llegando el otro. Así que estamos bien. Vale, esquivamos ahí todo. Veigar es el que se ha quedado un poquito en un sitio que no debería. Vamos a esquivar esto. Esta Sorakita también. Esta serie detrás. Vamos a confiar las curas o qué. No se ha metido en medio. Me la lio ahí. Vale, golpeamos a Kali. Ok, kill para nosotros. Y dragón. Un poquito más forzado de lo que me hubiese gustado. Pero igualmente... Se lo hizo B. Al final... Pues no ha salido tan worth esto porque también se hizo tan del otro. Tenemos que buscarla. No podemos permitir que se vaya. Voy a tirarle la E un pasito para atrás porque creo que va a intentar esquivar. Ahí está. Buena cazadita. Vale, yo tanquear no puedo tanquear mucho más. Ok. Destello de Rammus. Han gastado un montón de recursos en esta jugada de nuevo. Han gastado un montón de cosas por jugadas que tampoco... Les llevan a nada ultra positivo. Sí que es cierto que Señor de Aragón, que es de nube, tampoco me preocupa tanto. Pero eso. Ok. Pues listo. No me voy a quedar por aquí porque Rammus puede venir en un segundito. De hecho, vamos a aprovechar y nos hacemos los picuchillos y llegamos a 1000 de oro. Ok. 237. Otra aquí. Otra asistencia que nos llevamos sin caer. ¿Me sirve? Para base. Se la llevo puesta. Vamos a por el Zonias. Esta partida la vamos a necesitar. Tienen a Jinx, tienen a Trandel, tienen a B. Y bastante daño a D. No van nada mal. Esta experiencia a mí me vendría genial. No entiendo por qué Zeris se quiere hacer el buffo azul. Supongo que es porque está tilteada, que nos estaba pingueando como una loca antes. Pero si me dejase la experiencia a mí, pues perfecto. Porque el buffo se lo va a llevar igualmente. Al 100% me refiero. Pues nada. Vamos a intentar jugarlo lento. Opa. Vale, esto que va a ser difícil defender. Lo somos uno menos. Megarbot, Sorakamid. A ver, tampoco hay que forzar. Supongo que simplemente aguantaría y ya está, ¿no? Yo aquí me puedo colar, ¿eh? Me puedo colar. Y dependo cómo Jinx la puede estar liando bastante ahora mismo. Ok, nos llevamos ahí una buena kill. Buena cazadita, yo creo. Ok, doble para nosotros. Triple para nosotros. Vamos a intentar cortarle... Todo. Vale, perfecto. Golpeamos. Llévatela tú, amigo. Ok, nos hemos llevado una cuadra con la tontería. Podría haber sido casi penta. O sea, pues ahora lo que hemos hecho ha sido jugarlo inteligente, ¿no? Buscar al carry que estaba medio solo. Sabía obviamente que no se había ido todo el mundo a base y mucho menos. Pero estaba como súper... Suelta, diremos. Esa Jinx en medio de la línea. Hemos entrado por la espalda. Hemos aplicado el daño que sabemos que ya tenemos por tener nuestros primeros ítems. Y pues genial. 6-3-7. Hemos remontado ahí en una jugada. Hemos sacado bastante, bastante. Es que tenemos prácticamente 2.000 de oro ya. Y acabamos de salir de base. Esto por aquí. Buffito rojo para el que lo quiera. Si alguien lo quiere yo lo pingueo. Se lo pillo acá en plan, ¿no? Vale, esto por aquí. Y me molaría irme a base sin que mi equipo la liase en exceso. No. Vale. Listo. No, vamos para base. Esto por aquí. Y esto por aquí. Draken 1. Me da tiempo a limpiar la jugada superior antes de rotar hacia esa zona. Vale. Perfecto. Perdonad, un segundo. No se me da tiempo hasta esmatearlo porque lo tengo en 50 y salen 40 esto. A no ser que se hagan instantáneo. Nada debería tener problemas para utilizar el aplastar. Esto por acá. Perfecto y perfecto. Oh my god. No he podido saltar. Igualmente la deberíamos encontrar, me da mi. Ahora. ¿What? ¿Ha sido suerte o me estaba viendo? No te puedo creer. A ver, debería llegar Zeri. Destello. Está gastando muchos recursos para un escape que tampoco le va a salvar aquí la partida. Pero sí que a lo mejor va a caer nuestro combi. Debería caer con el bufo rojo. No me digas eso, tío. Vale. Tienes que gastar un destello que no quería. Ok. Al menos he forzado otro destello. Obviamente, Rammus me va a pillar. Vamos a intentar ganar algo de tiempo. Ahí está. Ya no hay mucho más que podamos hacer aparte de caer. Ahí está. Vale. A ver. Hemos gastado el destello de B. La ulti. De Akali. Bueno. La gastó antes. No creo. Hace ya. Ok. Zeri al menos no ha caído. Finalmente ha sido como un 1x1. Ha gastado destello también Akali. Lo trágico ha sido es que no ha caído con el bufo rojo. Que yo pensaba que era más que suficiente. Pueden ir directamente al de la que. No sé por qué nadie de mi equipo lo está chequeando. Sobre todo a la Golden. Pero supongo que lo regalamos. Ahí está. Un poco raro esto, la verdad. Lo hemos regalado un poco por la cara. Vamos a ver si podemos rascar algo. Creo que no. Curioso, diremos. Curioso. Vamos a pillar el cristal de Rubí. Un poquito de vida. Segundo dragón para ellos. A ver. No es tan cerca de Alma, pero... Vale. Ostras, que no estaba mirando, gente. Perdona, un segundo. Vamos a estar bien. Ok. Ulti. Era el kill para nosotros. Oh no. Oh my god, no estaba mirando. Perdona, gente. Esto sí que ha sido una auténtica troleada. Esto sí que ha sido una auténtica troleada. Y la gente se quiere rendir de todo. Oh my god, oh my god. Estaba mirando el audio porque me estaba como petardeando. Espero que se esté escuchando bien realmente. Ok. A ver, yo creo que no estamos para rendirnos ni mucho menos. De hecho, yo veo la partida bastante ganable. Hay 3 bot. Ahora podríamos hacernos el Nashor si no hubiese caído yo. Vamos a centrarnos, gente. Definitivamente lo necesitamos. Vale, a Jinx me la hago ultra fácil. Debería ser kill. Si se queda, es kill para nosotros 100%. Vale. No es kill porque justo se murió el minion. Igualmente estaba Rammus por la zona. No sabía yo si tirarme. Pero me iba a tirar, eh. No os voy a mentir que me iba a tirar. Vale. Rammus y un bot no debería estar. Más que nada por el tema Nashor. Ok. Esa kill es importante. Nosotros tenemos que centrar, eh. Los últimos 3 minutos han sido bastante horribles. Después de una jugada bastante guapa en top. Vale. Esto por acá. Nuestra función sigue intentando, o sea, sigue siendo golpearla de deslejos. En formato humano para stunear y a partir de ahí puedes aplicar todo el combo. Formato humano, formato arañita. W, lo hace ataque. Esta torreta que debería caer. Doble kill para ellos a cambio de una kill y una torreta. Ni tan mal para nosotros. Tiramos para atrás. Vamos a por el buff rojo. Incluso podríamos robar también algo de su jungla. Es lo que vamos a intentar. De hecho, creo que nos da tiempo a robar varias cosas, eh. Porque Biss está baqueando, así que va a tardar mínimamente en venir. Vamos a hacer también los campamentos tirando para abajo. En caso que necesitemos huir. Ok, iba a llegar, así que respetamos, respetamos. Pensaba que me iba a dar tiempo tal vez a acabar ese buff azul, pero tampoco queremos forzar de más. Vale, pillamos el buff rojo que nos ha dejado por aquí. Gunplank también. Y ya estamos. Jinx es freaky, eh. O sea, si queremos hincharnos, simplemente tenemos que ir a por Jinx. Ok, paramos a Rammus. Estás un poco en problemas, amigo. Vale. Le hemos hecho el lío ahí. Aquí hay que ir a bote. Vale, eh, nice. Nos llevamos por ahí otra asistencia. Hemos sido algo más pillos. El problema en la parte inferior del mapa. En plan que de momento no estaba quedando y Zeri menos. No sé por qué no va a caer Zeri, la verdad. Alguien se ha enfadado con ella por no hacerlo. Y pues nada, el inhibidor acaba cayendo. Ah, creo que se ha quedado como a pushar una oleada de top que no hacía para nada falta. Vale. Partida difícil, finalmente. Darak en 50. Por esta Truandle. En los golemsillos. Yo vengo por la espalda. Vale. Vamos aquí. Perfecto. Aplicamos el máximo combo de daño. Perfecto. Kill para nosotros. Dragón en 40. Él sale en 50. Rammus está en top. A ver, deberíamos tener toda la presión del mundo para nosotros hacernos el dragón. La cosa es si va a ser tan sencillo o no. Vale. A ti te enganchamos. Perfecto. Ok. Otra kill sencillita. Buena cazada ahora. Y a ver, tenemos toda la presión del mundo para el dragón. Mejor no lo podemos hacer. Hemos echado al carry. Hemos echado al top. Y más asistencia. Alguien tiene que defender top. Debería rotar Veigar probablemente. Junto con Zeri. O Soraka empezar a vaquearse también. Ok. Pues nada, voy a tener que vaquearme yo al final. No sé por qué razón nadie se está moviendo. Ok, supongo. Bastante random. Y ahora les van a ir por la espalda a estos probablemente. Lo dicho. Muy mal jugado, pero horrible. Por parte de Soraka y por parte de Veigar. En plan, literalmente ha pasado lo que estábamos diciendo. Era bastante obvio que iba a suceder algo así. Ok, kill por aquí al menos. Ok, otra buena cazadita. Asistencia. Hemos arreglado la jugada, menos mal. Hay que ir a bot, por cierto. Vale. 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 Estaba quejando Rammus también. Creo que podemos intentar forzarlo rápido. No. Definitivamente no. Ah, nos metió el taunt. Ah, he confiado en hacerle focus. Pero Rammus corre mucho. Al fin y al cabo me va de ahí. Obviamente el Zonias no nos iba a salvar. Ni de cerca. Y esto puede haber sido un error en torno al Nashor. Sobre todo. Por mi parte. Nah, no tendríamos que haber forzado tanto. Ni mucho menos. Ah, esto ha sido mi culpa realmente. Tendría que haber ido. Y si Zeris se quería quedar y la ha enganchado. Pues la ha enganchado a ella. Que tampoco deberían haberla enganchado. Así que simplemente me tendría que haber ido yo. ¿Lo para? What? Pues perfecto. Vete, amiga. Ha sido bastante random esto. Se lo pueden acabar de nuevo. Faltan tres. Obviamente son más que suficientes para hacerse el Nashor. No sé hasta qué punto alguien querrá acercarse a chequear. Parece ser que nadie se mueve hacia la zona. Suena que está pegado bajo torreta. Cosa que no me apetece. Ok. Otra vez les van a hacer la misma a los dos mismos. Sobe. Ulti de Gunplan en cuatro. Tenemos que jugar en torno al Gunplan AP. Ulti bastante pocha. No sé por qué está metiendo pecho Soraka. Cuando tiene que estar más para atrás. Pero no me ha hecho risa. Me ha fallado ahí una E bastante trágica. Vale. Se ha quedado como 200-300 de vida. Alguien debería intentar recubrir la bot lane. Ni tan mal, la verdad. Para la iniciación que ha hecho Rammus. Se nos podría ver complicado. Me ha tirado. Me ha tirado ulti a mí en vez de al carry. Vale. Ok. No sé por qué me están haciendo tanto focus. Lo he dicho. No soy el principal problema para ellos. Diría. Por favor, matenlo. No. Me dio segundito antes. Y además me ha faltado medio segundito también para la E. No tendría que haber metido el pechito. En fin. Vale. Continuamos. Tienen bastante MR. Tienen botitas, botitas. También por aquí botitas. Malmortium. Necesitamos claramente penetración mágica. Así que el bastón del vacío. Es un ítem que nos puede venir guay. Vale. Draken 50. Sería el tercero para ambos equipos. Vamos a ver. Corre Soraka. Va a caer, ¿no? Así que Dragón tiene pinta que va a ser para ellos. Una buena ulti de Gunplan ahí. A ver si puede también pushar Zeri y rotar. Aunque creo que no va a querer luchar el Draken. Ya no llega. Faltan 20 segundos para el Dragón. Así que asumo que lo regalamos. Oye, amiga. Te han salvado. No te me vaquies aquí al lado. Pues nada. Y el otro que hace lo mismo. Pues ok. Pues nada. Esperemos que no se hagan el Nashor, ¿no? Por buscar algo así. Aquí va a pasar Rammus. No van a venir. Ok, my bad. Pensaba que Gunplan iba a venir. Así que no. No ha venido. Ha sido mi culpa. Ha ido a por la kill del carry. Que no está mal. Pero creo que el problema está más por esta zona. Que por mid. Hay que calmarse, ¿eh? En general todo el mundo ha caído bastante. Diez veces el mid laner. Nueve el support. Ocho yo. Pero hay que calmarse ellos también, ¿eh? Ocho el mid. Diez el carry. Una locura. No sé. Simplemente jugar con el equipo. De forma más pasiva. Intentando golpear las seis. Que es lo que hemos dicho que tenemos que hacer. Y no buscar objetivos. O meterse muy profundo. Tan deep. Es lo que nos está fallando sobre todo. Estoy como confiando mucho en que. Se sigan las jugadas. Que haya curas constantemente detrás. Al tener sola cae y eso. Pero no. No nos estamos entendiendo, creo. Otra vez cazado. Vegard. Un poquito más que decir. Creo que ha hecho lo mismo. 27 veces seguidas. Y no creo que debamos chisear. Siendo menos. No creo que tenga mucho sentido. Ok. Golpeamos. Pero nadie sigue. A ver. Cuidado ahora. Porque Rammus va a venir el full loco. Ahí está. Yo creo que deberíamos simplemente vaquearnos un ratito. Defender oleadas. Y cuando salga Vegard. Pues empezar a hacer cosas. Pero creo que es un error. Quedarse definitivamente. Si pillan a alguien va a ser Nashor encima. Así que nada. Lo que hemos dicho. Quedarse no tocaba ahora. Doble cazada. Y a ver. Pueden intentar Nashor. Pueden intentar acabar. Me las voy a encontrar por aquí a un par. Pues bastante F. Al final. La verdad. Vamos a intentar defender. No tiene mucho minion. No tiene mucho minion. Podemos limpiar yo y Gunplank. Y nos la vamos a jugar. Pues a una última posible teamfight. Esperemos que no haya cazadas como ahora. Porque no hemos podido lucharlo literalmente. Pero ellos ya tienen Free Nashor. O sea. Simplemente uno va top. O van todos al Nashor. Y ya tenemos muchos minions que defender. Tampoco tenemos ningún tipo de visión. Así que es un poco ir por ir. Y ya ver que pasa. De hecho no nos da ni tiempo de llegar. En fin. Viviremos con ello. Vamos a intentar limpiar todo esto. Antes de que reaparezcan. Antes de que vengan mejor dicho. Gunplank flameando al carry. Aquí se va a liar. Yo estoy por smitearlo. Llevármelo yo. Y que se lo lleve quien quiera. Quien se acerque más al buffo. Ha sido Gunplank el listo. Así que Zeri probablemente se haya tilteado bastante más. Vale. Tenemos un sistema en base. Creo que no va a querer jugar la última team fight con nosotros Zeri. De hecho como pusió un poquito más. Ojito. Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar defender. Parece ser que vaquea. A lo mejor sí que quiere jugarla. Vale. La echamos. Ni tan mal. Vale. Lo enganchamos bajo torreta. Debería caer. Perfecto. Ok. El carry también debería caer. Han cometido errores. Nice. Sale Dra que es su punto de alma. Amiga. Lo estamos viendo. ¿Qué haces? Literalmente ¿qué haces? Lo hemos visto. Oh my god, tío. No entiendo por qué hay de boca. Pues nada. Teníamos bastante presión para ese dragón. Ahora vamos a tener menos. Vale. Esto por aquí. Y listo. Salen 15. Justamente cuando reaparecen más o menos todos. Habrán reaparecido ya. Nuestro carry que hace lo mismo. Pues nada. Alma para ellos. Alma de dragón para ellos. Cosa que no me hace ningún tipo de gracia. Pero nada. Aquí la gente va cayendo uno por uno. Qué pena. No puedo intentar robar. Pero si sale mal. Pues obviamente es GG. Nah, no creo que valga ni siquiera la pena intentarlo. Alma para ellos. Qué pena no haberlo podido ni luchar, ¿sabéis? Si hubiese sido un 4x4 o un 5x5, pues hubiese estado bien. Pero no ha sido el caso. Veigar que es cazado de nuevo. No ha tirado la ulti al que no era. Oh, what? Me ha metido el taunt a 100.000 kilómetros. Se ha equivocado la ulti y Veigar se la ha tirado al que no era. No sé si lo habéis visto. Pues nada, GG, gente. En fin, partida trágica. Creo que el Ergly lo hemos hecho bastante decente. A partir del 1-2-2 creo que íbamos. Creo que a partir de ahí le hemos hecho decente. Hemos esforzado algún que otro objetivo. Y luego hemos cometido un par de errores, la verdad, bastante trágicos. En general creo que ha sido una partida larguita. La verdad, 40 y pico minutos. No ha durado. Pero nada, a veces se gana, a veces se pierde. Espero que se haya molado a pesar del resultado. La partida, 10 kills, 12 asistencias, ni tan mal. Like, suscribanse, haganse miembros. Nos vemos pronto con más. Chao, chao.